Y ahora nos vamos hasta México, donde los polémicos servicios de las denominadas ambulancias piratas crecen en medio de la emergencia por la pandemia. Además, cobran sumas escandalosas. Se roban las llamadas de emergencia oficiales para llegar antes de la escena y llevarse a los pacientes. Agustino Lais nos cuenta todo. Parece una ambulancia que trata de salvar una vida. En realidad, solo quiere llegar antes a la emergencia para cobrar por el traslado de pacientes. Es el negocio de las ambulancias piratas en la Ciudad de México. Es por un negocio que algunas personas hacen basados en la necesidad y el dolor de una persona lesionada. Muchas son camionetas comunes que pintan para que parezcan ambulancias. Hasta las reparan a mano cuando sufren algún daño. Rubén asegura que en la clandestinidad, escuchan la radio de la policía o de los cuerpos de emergencia. Está frustrado y enojado porque casi siempre llegan antes. Se roban los servicios que se transmiten a través de alguna frecuencia privada, ya sea de la Cruz Roja, Telerú. La semana pasada, las propias autoridades federales alertaron sobre el problema. En un comunicado reconocieron que después de más de 2.000 supervisiones, encontraron que el personal de estas ambulancias ilegales no está capacitado, que incumplen con los protocolos de atención prehospitalaria, que carecen de equipamiento y que sus medicamentos están caducos. Hace unos días, Alejandra llamó al 911 porque un empleado enfermó en el trabajo, pero llegó una ambulancia pirata que la sorprendió en el hospital. Cuando llegó a la clínica, le avisan en la clínica que para poder ingresarlo necesita pagar 5.000 pesos y que de la ambulancia son 3.500 pesos. Durante años, estas ambulancias piratas le ganan a la Cruz Roja o al escuadrón de emergencias que prestan sus servicios de manera gratuita. Negocio que en los últimos meses ha crecido tanto como la misma pandemia. Ahora, gran parte del problema es que hay menos de 50 ambulancias públicas para la ciudad de 570 millas cuadradas y más de 20 millones de habitantes. La espera promedio por una ambulancia pública, vea usted, es de 41 minutos. Gracias. 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 Gracias.